Esto es lo más destacado este martes 15 de febrero de 2022. No olvides suscribirse a este canal para acceder a todo nuestro contenido. Con trámite de urgencia, la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló la personería jurídica a otras seis organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. Dentro de las organizaciones anuladas se destaca la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos y la Asociación PEN Internacional Nicaragua. En esta nueva remetida contra organizaciones sociales, el Ministerio de Gobernación las acusó de obstaculizar y entorpecer el control y vigilancia del Departamento de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro para la regulación de organismos sin fines de lucro. Sin embargo, esto ha sido negado al menos por la ONG de Mujeres, quien catalogó falso de toda falsedad los señalamientos de María Elena Cuadra, la cual trabaja en defensa de los derechos de las mujeres. El expresidente de Honduras y aliado de Daniel Ortega, Juan Orlando Hernández, fue capturado la tarde de ese martes luego de que un juez emitió una orden de aprehensión. El exmandatario fue sacado de su casa bajo un fuerte resguardo de seguridad esposado de pies y manos. La captura de Juan Orlando Hernández se da luego de que Estados Unidos pidió su extradición para que responda por delito de narcotráfico. Por ese mismo delito, su hermano Tony Hernández fue sentenciado a cadena perpetua el año pasado por una corte en Nueva York. Hernández estuvo en Managua durante la toma de posesión del dictador Daniel Ortega, por lo que se creía que pediría asilo político, al igual que ocurrió con los prófugos de la justicia Mauricio Funes y El Salvador Sánchez Serén. A finales de octubre del 2021, Ortega y Hernández firmaron un importante acuerdo de límites marítimos, incluyendo el Golfo de Fonseca, que ambos países comparten con El Salvador. Pero este país estuvo ausente durante la firma. Tras la muerte del ex guerrillero sandinista y preso político Hugo Torres, el gobierno de Francia denunció la creciente deriva represiva del régimen de Daniel Ortega. Francia condenó los juicios a los que están siendo sometidos más de 40 líderes de la oposición. Hay una verdadera deriva represiva que se traduce ahora por la reanudación de los juicios a puerta cerrada a 46 opositores, manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores. El funcionario francés también calificó de fraudulenta la reelección de Daniel Ortega en noviembre de 2021, a la vez que ratificó la disposición de su país de continuar presionando al régimen desde la Unión Europea a través de sanciones. Gracias. 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 Gracias.